Así que me viste en cuanto entré Puede No sabía que decir ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Hola ¿Qué hay? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Y si nos saltamos la parte aburrida? No esperaba Que siguieras aquí ¿Y dónde iba a estar? Tenías esas listas Querías viajar por todo el mundo Las cosas cambian Hay que madurar, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? A la banca Me dedico a la banca La banca ¿Cómo te dio por eso? En realidad es fácil Digamos que... Aterricé en ella ¿No cateaste álgebra? No Gena, me tomo el descanso ahora, ¿vale? Sí, no hay problema Así que... Has vuelto ¿Y ahora qué? ¿Tienes planes? Puede que viaje un poco Estaba pensando en descolgarme por Roma, quizá ¿Estabas pensando en descolgarte por Roma? ¿Sabes qué será mi sueño? No intentes robármelo Vente conmigo ¿Que vaya contigo? ¿Me estás invitando a ir a Roma? Bueno, si quieres saltarte la parte aburrida ¿Por qué? ¿Sí? Abuelo 기 ¿Qué pasa? ¿Sitú fue cuándabra? ¿Se sa topaste de todo el mundo ¿Qué pasa si levantaba en bloqueo? ¡Suscríbete al canal! A més Baja Ber Ah Baja